¿Qué decir a simple vista del tema del audio que se filtró del senador Antonio Taveras? Mucho que decir. Vi, por ejemplo, a Ricardo Nieves haciendo un análisis estrictamente en el plano de lo moral y lo ético. Ahora bien, yo quiero irme por un aspecto que no se ha tocado, que no se ha manoseado. Señores, no se trata de que Antonio Taveras invirtió 250 millones. No se trata de dónde sacó el dinero. No. La pregunta tenemos que hacerla a la inversa. Para ir en retrospectiva del presente al pasado, encontrando las respuestas adecuadas. Señores, ¿por qué o para qué invertir 250 millones? Él, que es un empresario, aunque usted no tiene que ser capitalista para hacer ese cálculo, que es el siguiente. Si yo invierto y sacrifico tanto, pues entonces lo estoy haciendo esperando a recibir una remuneración. Detrás de que iba en verdad Antonio Taveras, que él entendía que podía, cuando consiguiese eso, multiplicar, cuadruplicar su inversión de 250 millones. Es por ahí que tenemos que ir. La pregunta tiene que ser en la siguiente dirección. ¿Atrás de qué Antonio Taveras invirtió 250 millones para convertirse en senador? Por ahí es que va el asunto, para comenzar a responder. Pero en esa misma línea, lo siguiente. ¿Invirtió Antonio Taveras 250 millones de su bolsillo? ¿O hay un grupito detrás de él? Y si hay un grupito detrás de él, ¿son en verdad empresarios? Es lo más posible, debido a que él es un empresario. Pero, ahora bien, la otra pregunta que nadie se ha hecho, y es reveladora, revela más que la admisión suya de invertir 250 millones de pesos, que con toda seguridad él no le reportó a la Junta Central Electoral. ¿Y cuál es esa pregunta? La voy a hacer ahora. ¿Qué lo llevó a desahogarse de esa manera tan imprudente delante de su compañero de partido, Alexis Jiménez? A quien, por cierto, él le confesó que él no llevaba el PRD-PRM en la sangre. Ojo con eso, ¿eh? ¿Pero qué lo llevó a hacer esa confesión? ¿A romper silencio en la privacidad? Y aquí yo respondo con una valoración muy personal de mi parte. Yo lo que estoy viendo ahí, y usted me acompaña o no en este juicio, es a un hombre dolido y defraudado. Yo lo que estoy viendo ahí es a un hombre que siente que ese partido no le ha respondido a esa inversión que él hizo. Fíjese de la manera, fíjese en cómo él inflexiona cuando dice 250 millones, lo dice indignado. Y sí, para mí él está indignado. Pero está indignado porque siente que no se le ha respondido. Y ahí tenemos entonces otra pregunta. ¿Qué es lo que Antonio Taveras entiende que el partido e incluso el presidente le debe a él que lo lleva a romper el silencio en tono inquisitivo ante un compañero de partido, Alexis Jiménez? Esa es la otra gran pregunta. Esa exteriorización indelicada obedece a que Antonio Taveras entiende que el PRM no le ha pagado su inversión. Fíjense cómo él dice, yo que le gané la senaduría. ¿Qué quiere decir él con eso? Bueno, que yo le gané una plaza a este partido. Yo le garanticé una plaza más en el Congreso a este partido. Y esa es la hora que no me han pagado. Y el tiempo aquí también es revelador porque queda poco más, poco menos de un año para salir del poder con más razón a preocuparse, con más razón a inquietarse humanamente. Porque entonces él se dice, ven acá, pero si en tres años el partido no me ha respondido, lo hará en los próximos diez meses que queda. Y eso activa aún más a Antonio Taveras. Ese desahogo no fue más que un cobro sin quizás a la persona menos debida, a la persona menos idónea. Eso era algo que él tenía que encontrar valor y hablarlo con el presidente en cuanto tuviera la oportunidad. Digo yo, si es que con los presidentes se hablan esas cosas. Aquí hay dos preguntas que tenemos que hacer. Dos preguntas, señores. Atrás de qué, Antonio Taveras invirtió doscientos cincuenta millones. Y qué es lo que él entiende que el partido y el presidente le deben que lo llevó después de una indignación a cometer una indiscreción no solo delicada, sino también comprometedora. Y en otro capítulo les voy a explicar por qué. El agarra cuatro te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas del agarra cuatro porque a partir de ese veintinueve de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año ¡Lotedón te regala! ¡Para tu bolsillo un millón! ¡Bien! ¡De Lotedón! Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de trescientos pesos del veinte por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay un fallo. Hay un fallo grave en la operación Gavilán. porque cuando usted actúa sobre la marcha, como se dice por ahí, que todavía falta por investigar o precisar el vuelo que se le está dando o el giro que se le está dando a este caso con el tema de la fiscal Rosalba Ramos. Esto de la operación Gavilán perfectamente podría terminar llamándose la operación Falda contra Falda. Jenny Berenice Reynoso contra Rosalba Ramos. ¿Por qué? Hay que decirlo, no es de ahora que Jenny Berenice se la tiene jugada o jurada a Rosalba Ramos. Desde inicio de gobierno le entraron y hasta ahora Rosalba Ramos ha logrado salvar su pellejo. Pero vuelvo y reitero, la operación Gavilán terminará involucrando a Rosalba Ramos. Si Jenny Berenice Reynoso no se casa con la cabeza política de Danilo Medina su premio de consolación será Rosalba Ramos. ¿Cuál es el tranque que hay con estos fiscales? Señores, está bien que estos fiscales borraron según el Ministerio Público más de 16 mil fichas. Ok, pero a alguien ellos tenían que meter preso porque tenían que guardar la forma, tenían que dar a entender ante el resto de la sociedad que ellos eran fiscales que hacían su trabajo. Y mucha de la gente que aún está presa no tiene presente o recuerda perfectamente esos nombres. ¿Por qué digo todo esto? Porque el tranque que se está dando con este tema, señores, y que era algo que se veía venir, algo que era fácilmente calculable, pero que caramba, fue un asunto de morbo, morbo y morbo, pues de repente, como he dicho siempre, la gente tumba eso. Señores, esos fiscales que según se ha leído tienen jurisdicción privilegiada bajo ningún concepto pueden ser colocados en celdas comunes y corrientes en La Victoria, en Najalle u otras cárceles. ¿Por qué? Pues porque con toda seguridad eso sería exponerlos físicamente, porque corren el riesgo de encontrarse con una persona que ellos hayan mandado a la cárcel. Y peor aún, si se trata de una persona que no pudo pagar, no pudo o no quiso pagar un dinero X para manejar el caso de otra manera, quitarle tal o cual acusación. Peor si se trata de eso y peor aún si es una persona que particularmente no pudo pagar la cifra que se le pidió. Ahora mismo el Ministerio Público se encuentra ante ese drama porque ante la crítica a la jurisdicción privilegiada que no determina, no precisa rápidamente de cara a la opinión pública dónde es que lo van a mandar, pero ya queda más que claro que no puede ser o no debe ser más bien a una celda común y corriente en donde haya presos que tengan alguna vendeta personal pendiente con muchos o algunos de estos fiscales. Gente que que caramba se ganaba la vida en un doble empleo su trabajo de fiscal y también borrando fichas. El pluriempleo corriendo a sus anchas en República Dominicana. No voy a dar una explicación técnica de cómo se borraban las fichas porque en verdad es preferible que un experto nos explique cómo se hacía esto, pero veo escuchando a los expertos en el tema que la expresión borrar ficha está mal utilizada porque al final del día ellos lo que hacían no era borrar ficha. Ellos lo que hacían era cambiar números para que ambos sistemas, el sistema de la junta y el sistema de los antecedentes penales no se cruzaran debidamente en el caso de la persona que tenga registros penales o antecedentes. O sea, no se borraba ficha, se cambiaban números. Pero vamos a dejar con un experto en el área nos explique cómo se daba eso. atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la 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 ¡Gracias!